Si el bajón de azúcar o hipoglucemia diabética no se trata, los signos y síntomas de la enfermedad pueden empeorar, por lo que es importante que las personas con este padecimiento deben saber detectar los signos y actuar rápidamente, recomienda endocrinólogo Enrique Medina. Comienza con un malestarcito, un mareíto, un aturdimiento, no se siente bien, tiene sed terrible, tiene ganas de comer algo, le da un temblorcito fino en las manos y esto es rápidamente progresivo. Si no se atiende de manera adecuada, sigue aumentando en gravedad, se hace más evidente el temblor, la persona no puede hablar, se siente muy mal, se marea, se puede hasta caer incluso, y algunos llegan hasta convulsionar o hasta fallecer, puede fallecer uno por un bajón de azúcar. Entonces eso obliga a que la persona que tiene diabetes o la familia puede identificar rápidamente estos signos y actuar de inmediato. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ante un bajón de azúcar. Cuando uno siente ese mareo, ese aturdimiento, la idea es pincharse, para ver con cuánto uno tuvo esa sintomatología. Puede ser que la persona tenía 60, en ese caso tiene menos de 70, o puede ser que a veces tenga 150, 160 y se siente igual. Se da a distancia de las comidas y muchas veces está relacionado con las comidas. ¿Por qué? Porque tanto la insulina como la glida encamida y su prima hermana, que es la glimepirida, actúan independientemente si uno come o no come. Le baja el azúcar al rato. Entonces, si usted se toma, por ejemplo, su pastillita de la mañana de glida encamida y no desayuna bien, a las 10 de la mañana seguro que va a tener un bajón de azúcar tremendo. De la misma manera, si usted se inyecta la insulina y no desayuna bien, a media mañana le va a dar el bajón de azúcar. Entonces, por eso que uno de los tratamientos preventivos de los bajones de azúcar son las meriendas. La persona con diabetes debe merendar a media mañana, a media tarde, y antes de acostarse para precisamente prevenir ese bajón de azúcar. Indicó que este padecimiento, al no controlarlo, puede ocasionar la muerte. Puede ocasionar la muerte y puede ocasionar infarto también, porque cuando se da el bajón de azúcar, la presión sube, las arterias se tensan, y hay una liberación de otras sustancias que son para levantar a la persona de ese trance. Entonces, eso, en un estado cardiovascular que es sensible, que es precario, entonces le puede provocar un infarto. Noticias 12, Darlene Tellez.